buenas noches el programa socio cultural siembra de lectores rosmarita les da la bienvenida y los invita a suscribirse en mi canal de youtube recuerden darle clic a la campanita para que les avisen todas las notificaciones de las transmisiones en vivo el círculo de lectores milenio liderizado por nuestra coordinadora de cocle la puerta auga méndez de canova presenta la noche milenio esta es una velada variada con el escritor del mes antonio machado un poeta y ensayista español se le da un breve perfil literario del autor cuentos con aire navideño coral bohemia de antonio machado comentarios de lecturas bueno una noche variada con ustedes nuestra coordinadora auga méndez de canova el lector le roba luz a cada estrella y edifica mundos y se queda con una copa llena de perla en el mar de su casa buenas noches amigos de la lectura celebramos la noche literaria poética milenio con un autor influyente antonio machado agradecimiento a nuestra fundadora los merita pia por toda la logística cibernética y apoyo permanente al capítulo siempre lectores agua dulce cocleo también damos la bienvenida esta noche a una nueva lectora delia mayner ríos bienvenida delia se va a sumar al grupo del ya estaba en panamá y está acá en agua dulce y es una lectora entusiasta bienvenida seguidamente tenemos el breve perfil literario de antonio machado por nuestra lectora milenio sonia grego ramos muy buenas noches le voy a leer un breve una breve biografía de antonio machado poeta y dramaturgo español antonio machado nació en julio de 1875 en el palacio de dueñas propiedad de los duques de alba en sevilla falleció en febrero de 1939 es uno de los poetas españoles más reconocidos del siglo 20 el segundo de cinco hijos de anna ruiz hernández y antonio machado álvarez folclorista recopilador de la poesía popular andaluza y tenían como cónyuge leonoro izquierdo pertenece al movimiento literario de la generación del 98 en 1893 publicó sus primeros trabajos en prosa en la caricatura revista que se publicó en madrid en los años 1892 en 1893 su primer viaje a francia lo hizo con su hermano manuel en 1899 trabajando como traductor de español para la casa garnier su estancia en parís lo pone en contacto con los poetas simbolistas franceses principalmente con paul berlén y con el poeta nicaragüense rubén garío en 1903 su premier poemario soledades que le da a conocer en el panorama literario y donde nace al arde de la estética modernista su obra inicial de corte modernista como se ha dicho evolucionó hacia un intimismo simbolista con rasgos románticos que maduró en una poesía de compromiso humano de una parte y de contemplación casi taoísta de la existencia por por otro lado una síntesis que en la voz de machado se hace eco de la sabiduría popular más ancestral regresado a españa obtuvo la cátedra de lengua francesa en un instituto de soria ciudad de tema marca que marcará su vida y su obra en 1910 con una beca de un año de duración para estudiar filosofía francesa en parís frecuenta la sorbonne a los cursos de en river berg son vivió en segovia y madrid donde le nombraron en 1927 miembro de la real academia española de la ley la sencillez de sobriedad de su poesía y las sinceras reflexiones que lo humaniza y acercan al pueblo han hecho de él uno de los puestas emblemáticos del siglo pasado gracias sonia seguidamente como segundo punto la coral milenio de antonio machado y yubeli arande berly de león maria teresa montejo jairo igual a ahora de canova muy buenas noches a todos el problema preludio mientras la sombra pasa de un santo amor hoy quiero poner un dulce salmo sobre mi viejo atril acordaré las notas del órgano al suspirar fragante del pífano de abril madurarán su aroma las pomas autoñales la mirra y el inciencio salmudearán su olor exhalarán su fresco perfume los rosales bajo la paz en sombra del tibio huerto en flor al grave acorde lento de música y aroma la sola y vieja noble razón de mi rezar levantará su vuelo suave de paloma y la palabra blanca se elevará al altar muchas gracias excelente poema orillas del duero de antonio machado se ha asomado una cigüeño al abierto del campanario tirando en torno a la torre y al caserón solitario ya las golondrinas chillan pasaron del blanco invierno de nevascas y ventiscas los crudos soplos del infierno es una tibia mañana el sol caliente un poquito la pobre tierra soriana pasado los verdes pinos casi azules primaveras se ven brotar en los pinos chopos de la carretera y del río el duero corre terzo y mudo mansamente el campo parece más que joven adolescente entre las hierbas alguna humilde flor ha nacido azul o blanca belleza del campo apenas florido mística primavera gracias por eso hay de igualdad adelante noches y continuando con el poeta antonio machado retrato mi infancia son recuerdos de un patio de sevilla y un huerto claro donde madura el limonero mi juventud 20 años en tierra de castilla la historia algunos casos que recordar no quiero pero mi verso brota del mandantial sereno y más que un hombre el uso de su doctrina desdeño de romanzas de los temores huecos y el fuego de los brillos que cantan en la luna soy clásico romántico no sé dejar que hiciera mi verso como deja el capitán su espada famosa por la mano viril que la blandiera no por el docto oficio del forjador preciado converso con el hombre que quisiera que siempre va conmigo que habla solo espera hablar a dios un día solo siloquio es plática con este bueno amigo muy bien mi fragmento de antonio machado a un olmo seco el olmo centenario en la colina que lame el duero un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoyente no será cual álamo cantores que guardan el camino y la ribera habitado de pardos ruiseñores antes que te derribe olmo del duero con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana lanza de carne o yugo de carreta antes que ropa en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino la gracia de tu rama verdecida mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida marcha a continuación el poema anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón di por qué hace que escondida agua vienes hacia mi manantial de nueva vida de donde nunca bebí anoche anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una columna tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blancas cera y dulce miel anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una ardiente que solucía dentro de mi corazón era ardiente porque daba calores de rojo y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era dios lo que tenía dentro de mi corazón muchísimas gracias y muy buenas noches a todos gracias avanzamos con una breve reflexión por qué leer por aventura leer un libro de boga por quemar el rato para conciliar el sueño para disfrutar el oasis de la lectura todo ello suma a crear el hábito de leer con disciplina en reglas y forjando como lectores ávidos cuando uno decide leer por placer hay una fuerza interior que toca toca a la puerta en ese momento se explota el entusiasmo para leer libros que nos dejan un placer estético de aventura hay libros que marcan al lector y dejan huellas los libros tienen un enigma que cumplir cada vez que uno lee un libro algo nos impacta uno no vuelve a ser la misma persona creo que el mundo conspira a favor de uno cuando nos llega un libro a las manos seguidamente sección de literatura de Rosmer y Tapia y seguidamente vienen los tres de literatura de aires navideños si yo leí destino de los héroes de Chuflo Lorenz él es un escritor español pero de novela histórica es una novela es una novela trepidante con una novela que nos hace viajar por esa Europa sacudida por la gran guerra una odisea familiar que recoge las primeras décadas del siglo XX a través de unos personajes inolvidables que se enfrentan a la guerra el amor lo sé y la traición los inicios del siglo XX en Europa traen esperanza e innovación en medio de ese ambiente oscilante no obstante alentador el París bohemio el Madrid castizo ven nacer dos bellas historias de amor la de Herald un joven alemán que sueña pintar con los maestros franceses que se enamora perdidamente de Lucy la decidida hija de la casera por el otro lado en la capital de España el aristócrata José Serrera se enamora de una estramarcante hija de un indiano Nachita hay una relación de adversidad pero el destino les depara una fatal sorpresa esta saga nos cuenta sus vidas y la de sus hijos afectadas por los conflictos bélicos que azotan la vieja Europa enfrentan a España con macueto en la cruenta guerra del fin la fatalidad la traición con la pasión el heroísmo de este entramado narrativo veraz y subestivo bien narrado por uno de los mejores escritores en novela histórica ese es mi comentario excelente continuamos brevemente aquí tenemos un segmento nuevo con aires navideños literatura de navidad de grandes autores kervin sonido podemos avanzar literatura con aires navideños cristóbal canova muy buenas noches una reflexión sobre el cuento banca del autor ruso chehov banca chukov un niño de nueve años huérfano de madre y padre nació un oscuro criado en casa del zapatero a los niños para aprender el oficio recibe poco cariño y lo explotaba el niño banca escribe una carta a su abuelo en la noche de navidad mientras todos estaban en la misa de gallo ya que no fue invitado a la misa él pedía en su carta que su abuelo viniera por él para volver a su aldea donde un día vivió con sus padres se aprecia la falta de bondad y caridad las apariencias sociales espirituales poco sencillas el niño banca por su condición social la pobreza sufre maltrato de los maestros de sus amos nos recuerda la época del feudalismo ya que sus padres y abuelos servían a los grandes señores en su aldea en Moscú vemos la nostalgia del niño por su familia amorosa Olga la hija de los señores ricos fue la única que mostró cariño por el niño hasta le enseñó a leer y a redactar cartas aparece el yo soy como pregunta no tengo papá ni mamá el niño recurre a la figura simbólica del abuelito querido chejos el autor ve la necesidad de justificar que alguien tan humilde como banca esté redactando esta carta como alivio a tanta opresión se aprecia una sociedad elitista con clases sociales definidas gracias con lo clásico de literatura universal con aire navideño Delia Maynay Ríos adelante Delia Maynay buenas noches a todos si yo leí un cuento una una historia corta del del escritor inglés Charles Dickens el escritor voy a hacer una reseña bien cortita nació el 7 de febrero de 1812 y fallece el 9 de junio de 1870 escritor británico creó alguno de los personajes de ficción más conocidos en el mundo y muchos de los que se consideran el mejor novelista de la época victoriana voy con el cuento el cuento se llama Christmas Carol que traducido sería canción de navidad porque está escrita en estrofas por eso le llaman canción de navidad más bien lo que investigué es que son prosas el cuento trata sobre un señor muy ávaro llamado Ebenícer es prestamista es un señor duro y egoísta trabajaba con su socio quien fallece en una víspera de navidad siete años después este señor ávaro Ebenícer egoísta se enfrenta justamente en época de navidad a algo muy extraño que le pasa y le hace reflexionar sobre la vida que está llevando él tiene un empleado que en víspera de navidad él lo explota mucho y le da su día libre porque es una ley simplemente pero piensa y considera que la navidad es una excusa para hacerle perder dinero llega su sobrino estamos en víspera de navidad donde se desarrolla esto en Londres llega su sobrino a hacerle una invitación a pasar noche buena a su casa y el señor desprecia la invitación este señor Ebenícer siete años atrás tenía un socio quien fallece y en la noche de noche buena se le aparece en sueños y le dice que es como un fantasma se le aparece y le comenta que tres espíritus van a visitarlo se le aparecen estos tres espíritus que son el espíritu del pasado el espíritu del presente y el espíritu del futuro el espíritu del pasado le muestra a Ebenícer cómo llevó su vida y cómo vivió sus navidades era un niño triste había perdido a su hermana pasó navidades muy tristes le mostró toda su vida pasada el espíritu del presente le muestra la navidad en la época actual lo lleva a la casa de su empleado donde ve mucha felicidad a pesar de la humildad ve que su empleado está con su hija enferma pero ellos a pesar de todo de su pobreza y de los problemas de salud son muy felices sale a las calles está con el fantasma del presente que le está mostrando sale a las calles y ve a la gente comprando comida comprando cosas ve alegría en las calles luego pasa a otra habitación y se le aparece el espíritu del futuro no puede verle la cara porque es un espíritu negro no le ve la cara y le muestra una habitación todo oscuro un lugar donde están velando un señor le lleva donde sus socios al que él explotaba y ve que la hija de este falleció por su enfermedad a la persona que están velando que ha fallecido él ve que le están repartiendo sus bienes sus posesiones y todo lo demás y después cuando él ve aquí están velando ve que es el mismo el que está en el ataúd y esto lo hace él reflexionar él se despierta es todo un sueño él reflexiona sobre cómo ha llevado su vida sobre sobre lo que es el valor de la familia y se levanta los sustentados en la mañana y se va a celebrar la navidad con su cobrino y manda comida donde su empleado es el que explotaba y hace muchas obras de calidad qué enseñanza me trajo esta historia de navidad que este cuento es más que nada como una condena a la avaricia pero también vi algo muy positivo que es también una contribución a los que estamos hoy en día que todavía leemos esas historias tan antiguas es una contribución a celebrar la navidad con los que menos tienen porque de eso se trata esta fecha de compartir con los que menos tienen y pasarla con nuestra familia y valorar lo que tenemos porque después no podemos arrepentir si no lo hacemos esa es mi historia y reflexión sobre este cuento de navidad gracias muy interesante avanzamos cerramos por aquí la sección de poesía en los cuentos con Aisín navideño la niña de los fósforos de Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen nació en Odese y la niña de los fósforos es un bestseller en Europa es la historia de una niña pobre en vísperas de año nuevo en la noche de San Silvestre descalza en la nieve pero intenta vender fósforos pero nadie quería comprar de ella o dar un poco de dinero logra superar su sufrimiento con el amor de Dios y de su abuela ambos en una realidad extraterrenal que le es más favorable que el frío del invierno que la congelaba con cada fósforo que ella encendió vio una bonita escena de la navidad y finalmente vio como su abuela la llamaba para reunirse con ella en las estrellas pues la moraleja de este cuento es que hay que ser compasivo con las personas que tienen menos que nosotros y a manera de reflexión pues este cuento nos trae una honda reflexión sobre los niños de la calle obligados a trabajar con o sin moral donde el niño es utilizado como un objeto para muchos fines de personas sin estructuras en una época del año como en la navidad donde los niños deben ser considerados como sagrados para todos pues como un reflejo de la infancia del niño Jesús eso es todo excelente Gerwin cerramos entonces ya la sección de literatura navideña el clásico y también vamos a cerrar con la profesora Carmen la coral de Machado mucho a todos encantada de estar una vez más reunidos como siempre en este círculo de lectura que refleja que en Aguadulce se está haciendo algo por la cultura no algo mucho miren voy a leerles un fragmento de Antonio Machado el escritor más joven de la generación del 98 junto con Unamuno Miguel de Unamuno bueno de Antonio Machado Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón di ¿por qué hace que escondida agua vienes hasta mí manantial de nueva vida ¿de dónde viví? Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una ardiente sol lucía dentro de mi corazón era ardiente porque daba calores de rojo bar y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón bueno ese fue el fragmento que me tocó bueno me llama la atención Antonio Machado que es el más joven de la generación del 28 que tiene cortes del modernismo porque en realidad el que verdaderamente se le considera casi como el fundador del modernismo a orgullo de los latinoamericanos de nosotros fue el gran Robert Darío el cueta nicaragüense que también se inclinó por ese movimiento el movimiento que estamos viendo del modernismo bueno este escritor español fue como les digo uno de los más jóvenes de la generación del 98 tiene mucha importancia porque Rubén Darío tomando en cuenta este movimiento en España lo no lo imitó lo perfeccionó y con mucho orgullo Rubén Darío hablando pues de los dos que son de la misma de la misma tendencia presentó su libro azul en Panamá bueno eso es lo que tenía que decir y no podía dejar de mencionar a Rubén Darío ¿ve? entonces muchas gracias yo sé que hay que ser breve bueno esa ha sido mi parte gracias interesante ahorita para avisarte que el doctor Julio Suárez de Chitrés está conectado bienvenido es socio honorario el doctor Suárez escritor tiene varias obras y para nosotros un honor que nos acompañe siempre fue bienvenido y socio honorario de 100 lectores de Cocle cálido saludo seguidamente continuamos con los análisis Miriam de León Lilia Córdoba Carlos Miquilar Alza Calderón adelante Buenas noches a mí con mucho orgullo estoy leyendo el libro de la orgullo y la industria de Rosmerita de Guagua Dulce de Guagua Dulce la burbuja indecida la verdad es que cuando escuché el nombre yo pensé que era lo que estábamos viviendo la pandemia pero usted con esa visión la escribió en el 2017 sin pensar que lo vamos a vivir porque bueno de todas maneras lo estamos viviendo porque su novela nos relata lo que estamos viviendo con un mundo globalizado redes sociales los estudios el trabajo el sobrevivir diario en que estamos cometidos que nos convierte en una burbuja indiscutible explotando con serribles consecuencias a la sociedad con familias y funcional falta de amor comprensión y tolerancia unos con otros nos hace recordar nuestra vida familiar de antaño nos traen esos recuerdos de cuando nosotros éramos niñas que las cosas eran diferentes les recomiendo esta obra es muy bonita y cuando uno se mete en ella ya no quiere salir de ella hasta terminar pero lo dejo aquí en incógnita para que la puedan leer y la puedan favorear muchas gracias gracias Miri interesante una de las primeras que lee las nuevas obras de Rosmerita interesante continuamos Lidia Colba Carlos Miquilato Raisa Calderón el doctor Gabriel acaba de mandar saludos está en Miami saludos para todo el grupo adelante doctora Lidia muy buenas para mí como siempre es muy esperado nuestra reunión mensual saludos a todos espero se encuentren bien en la noche de hoy voy a volver a mi zona de confort los que me conocen saben que mi género literario preferido es el cuento y voy a hablar sobre un relato de Franz Kafka un artista del hambre es el título de su cuento este cuento fue publicado póstumamente por su gran amigo Max Prott y como su nombre lo dice un artista del hambre el protagonista es nada más y nada menos una persona que se dedica a ayunar como profesión tal como lo escuchan su profesión era ser ayunador durante la trama del cuento Franz Kafka nos lleva desde desde sus matices existenciales a diferentes aspectos en donde toca temas eclécticos como lo es el ayuno como lo son el ostracismo la situación social en donde muchas veces nos ponemos como espectadores en algunas situaciones donde hay sufrimiento nos lleva también en el tema del envejecimiento y la jubilación la difamación y por último la honestidad a mí me llamó mucho la atención el enfoque que le dio al tema del envejecimiento y la jubilación donde me dejó la reflexión de que muchas veces llegado el momento debemos aceptar el proceso natural en donde vamos perdiendo ciertas capacidades del mismo modo me hizo explotar mi cabeza cuando leí el cuento porque me puse a pensar caramba como se le ocurrió a Frank Kafka en los años 20 hablar sobre el ayuno cuando en ese tiempo el ayuno era visto más que nada desde el enfoque religioso que lo practican en el cristianismo en el judaísmo los que realizan yoga los monjes tibetanos etcétera es decir que el ayuno era visto como una purificación de índole espiritual y de hecho en el relato él establece un periodo límite del ayunador con 40 días que para que se preocupen en leer el cuento van a ver pues las situaciones que llevaron a nuestro ayunador a cumplir o no con ese reto sin embargo el ayuno en este momento contemporáneo todos seguramente tenemos algún amigo que esté realizando dieta keto paleo low carb no gluten y en todas esas dietas se recomienda el ayuno entonces para mí siempre es fantástico ver como la transgresión de Kafka casi 100 años después sigue estando vigente en esa forma tan visionaria y futurista que nos plantea en este cuento un artista del hambre muchas gracias gracias excelente Raiza quiero avisarles que ya Raiza tiene su libro a la venta un premio y gracias y gracias Raiza por haberme hecho llegar hasta agua dulce muy agradecida estoy empezando tu lectura de tu nuevo libro adelante buenas noches saludos a todos ¿me escuchan? como no si ok bueno hoy voy a compartir con ustedes la tregua de Mario Benedetti una novela hermosa que nos narra la historia de Martín Santomé Martín Santomé es un hombre que va a cumplir 49 años un hijo padre de tres hijos que está próximo a jubilarse entonces está en la disyuntiva y a la expectativa de saber qué va a hacer con su vida luego de que se jubile y comienza a escribir en un diario todas las cosas que le van ocurriendo día con día hasta que aparece en el escenario Laura Avellaneda una joven que puede ser su hija y pues inicia con ella una relación sentimental esta novela pues toca temas como el amor la sexualidad la incomprensión la falta de comunicación y la muerte temas que muchas veces pues damos por sentados los seres humanos y creo que es una reflexión de la pluma de Benedetti de lo de lo magistral y prolífico que tenía este escritor para poder contar la cotidianidad nos hace un llamado ¿no? a mirarnos en un espejo a futuro de lo que podría ser la vida de muchas personas ya cuando dejan de trabajar y cuando se van convirtiendo en adultos mayores la verdad es que me encantó y pues la recomiendo para que para que la puedan puedan leer muchas gracias 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 Carlos Viquilato muy buenas noches gusto saludarles a todos para mí es un placer en la intervención que es sobre una obra muy conocida por todos nosotros que se llama A Midsummer Night Stream sueño de una noche de verano escrita por Will and Shakespeare como todo el mundo sabe en un momento mundial donde nosotros estamos abocados a un virus tan horrible donde hemos estado encerrados donde todos son malas noticias ha sido muy grato leer una obra como esta que nos lleva a un mundo de fantasía de hadas en un bosque de reyes y de reinas en la antigua Grecia y es muy interesante esta obra no lo voy a decir el final por supuesto que no y la obra nos 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 envuelve en en la magia de las hadas en la magia de los magos de las amazonas aparece la reina de las amazonas el duque de atena la reina de las hadas es súper interesante porque nos saca de un mundo que estamos ahora inmersos es un mundo lleno de violencia un mundo lleno de sufrimiento y dolor les recomiendo esta obra y sobre todo les recomiendo las obras de nuestra autora Rosemary que yo he leído una gran cantidad de ellas muchísimas gracias que estén muy bien saludos gracias gracias bueno entonces damos la palabra a nuestra coordinadora Rosemary Tapia una vez más culminamos con una noche milena una velada cultural llena de encanto llena de poesía de comentarios de lectura esta vez como les dije en siete plataformas yo le diría ahorita cuál es el alcance que tuvimos en la presentación de ahorita en el recital tuvo un alcance de mil cuatrocientos ochenta personas vieron el recital el treinta por ciento en el extranjero así que eso nos ayuda a promover la lectura no solo en Paraná sino a nivel global entonces ahorita el grupo es tuyo para que te despidas y los inviten para el próximo mes bueno gracias por aceptar el reto cada uno pienso que somos un grupo bien activo y que bueno que estamos en la mía afilidad no el placer estético del libro como asis de libertad y aventura gracias a todos no el placer no el placer no el placer gracias